Extra, urgente El patriota dice que la nominación de Kamala Harris no es justa El patriota dice que consideraría eliminar el crédito para vehículos eléctricos y nombra a Musk para su gabinete El patriota recupera liderazgo en el propósito electoral más importante Comenzamos el bloque informativo en Extra News El patriota denunció que la nominación de Kamala Harris como candidata presidencial demócrata es injusta Intensificando su retórica mientras nuevas encuestas muestran que Harris está ganando terreno sustancial en estados clave en el campo de batalla En una dura declaración en su plataforma de redes sociales El patriota acusó al partido demócrata de organizar el primer golpe de estado en Estados Unidos Su arrebato se produce a raíz de la retirada inesperada de Joe en la carrera 2024 Lo que allanó el camino para que Harris se convirtiera en la candidata demócrata El patriota afirma que ahora enfrenta el desafío sin precedentes de competir contra dos candidatos Joe y Harris, a quien caracterizó como uno izquierdista radical y camarada No es justo, tal vez sea otra forma de interferencia Declaró el patriota Haciéndose eco de sus antiguas acusaciones de irregularidades en el proceso electoral estadounidense Luego expresó su particular frustración por el repentino cambio en su oponente Sugiriendo que los demócratas habían orquestado la retirada de Joe para mejorar sus posibilidades Harris se encuentra actualmente en campaña electoral Y se dirige a Chicago para la convención nacional demócrata de NC Donde aceptará la nominación de su partido para presidente Un medio, News, se comunicó con la campaña del patriota Así como con el portavoz de Harris por correo electrónico el día de ayer Para pedir comentarios El patriota todavía expresó confianza en su capacidad para derrotar a Harris Afirmando, la buena noticia es que ella debería ser más fácil de vencer que Joe En el sentido de que Estados Unidos nunca se permitiría convertirse en un país comunista Los comentarios del patriota se producen en un momento En que una nueva encuesta realizada por Focal Data para Semáforo Muestra que Harris lidera en tres estados clave La encuesta realizada entre el 6 y el 16 de agosto Con 4.854 posibles votantes en siete estados en disputa Revela que Harris lleva ventaja sobre el patriota Más allá del margen de error en Michigan 51 a 44% Wisconsin 50 a 44% Y Nevada 48 a 47% La encuesta también indica que Harris tiene una ventaja estrecha Dentro del margen de error en Pennsylvania 48 a 47% Y Carolina del Norte 47 a 46% El patriota mantiene una ventaja más allá del margen de error Solo en Georgia 49 a 45% Y una ligera ventaja en Arizona 46 a 45% Estos resultados representan un cambio significativo con respecto a las encuestas anteriores Que habían mostrado que el patriota lideraba en los siete estados clave contra Ayo Antes de que se retirara de la carrera El investigador jefe de Focal Data, James, dijo a Semáforo La dinámica de la carrera ha cambiado por completo Y agregó Nadie parece haber ganado Pensilvania Y si ese es el caso, el día de las elecciones nos encaminaremos hacia una elección de gran incertidumbre Dijo James Kanagasoriam Sin embargo, la campaña del patriota sigue siendo escéptica Respecto de los datos de las encuestas Durante la reciente entrevista con el medio FOX El compañero de fórmula del patriota, el senador de Ohio, G.D. Banks, que estuvo allí Cuestionó además la precisión de las encuestas En primer lugar, las encuestas tienden a exagerar radicalmente las posibilidades de los demócratas Sin duda lo vimos durante las encuestas del verano del 2020 y del verano del 2016 Y por supuesto, muchas de esas encuestas estaban equivocadas cuando llegó el día de las elecciones Mientras el panorama político cambia, el partido demócrata se prepara para su convención de nominación en Chicago Unido en torno a Harris y a su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz La convención se celebra en medio de un creciente entusiasmo por la candidatura de Harris Que se refleja en una enorme recaudación de fondos y en el aumento de las cifras en las encuestas En un acontecimiento sorprendente, varias figuras republicanas de alto perfil se presentarán en la Convención Nacional Demócrata Brindando su apoyo a la candidatura presidencial de Harris Adam Kissinger, quien sirvió en el Distrito 16 del Congreso de Illinois desde el año 2010 hasta el mes de enero del 2023 Tiene previsto hablar el jueves, la misma noche en que Harris dará su discurso inaugural Kissinger, un crítico de larga data del patriota, votó a favor de enjuiciar al patriota Por incitación a la insurrección del Capitolio el 6 de enero El mes pasado, Kissinger escribió que el patriota había convertido al partido republicano en un culto a la personalidad Ana Navarro, estratega republicana y copresentadora de The Bio ABC Será la presentadora de los eventos del martes por la noche Navarro, un crítico frecuente del patriota en los últimos años Explicó su apoyo a Harris en redes sociales Citando su viaje personal como refugiada que encontró libertad y oportunidades en Estados Unidos Soy una pequeña niña refugiada que huyó del comunismo Que huyó de Nicaragua a la edad de 8 años Encontró la libertad Encontró una oportunidad Encontró un hogar en Estados Unidos Y para mí tener la oportunidad de estar en ese escenario y ayudar a mi menor Kamala Hacer historia y convertirse en la candidata demócrata Es simplemente un momento alucinante, dijo Navarro Las apariciones de Kissinger y Navarro en la Convención Nacional Demócrata Se producen tras el respaldo de otros colegas republicanos incluida La ex congresista republicana Bárbara Coxmont Estos apoyos del partido republicano se alinean con el programa reciente anunciado por la campaña de Harris Republicanos por Harris Cuyo objetivo es llegar a los votantes republicanos que rechazan el caos La división y la violencia de Donald Trump y su agenda proyecto 2025 supuestamente De otro lado el candidato presidencial republicano Donald Trump Dijo ayer que consideraría poner fin a un crédito fiscal de 7.500 dólares para la compra de vehículos eléctricos Los créditos fiscales y los incentivos fiscales en general no son algo muy bueno Dijo el patriota a un medio en una entrevista después de un evento de campaña en York, Pensilvania Cuando se le preguntó sobre el crédito para vehículos eléctricos Si es elegido, el patriota podría tomar medidas para revertir las normas del Departamento del Tesoro Que ha facilitado a los fabricantes de vehículos aprovechar el crédito de 7.500 dólares O podría pedir al Congreso de Estados Unidos que lo derogue por completo Mientras fue presidente, el patriota intentó derogar el crédito fiscal para vehículos eléctricos Que luego fue ampliado por Joe en 2022 No voy a tomar ninguna decisión final al respecto Dijo el patriota sobre ese crédito fiscal para vehículos eléctricos Soy un gran fanático de los autos eléctricos Pero también soy fanático de los autos a gasolina Y también de los híbridos y de cualquier otro modelo que surja Agregó que derogaría las reglas de la administración Joe Que incitarán a los fabricantes de automóviles a construir más vehículos eléctricos e híbridos E enchufables para cumplir con estándares de emisiones más estrictos El patriota también dijo que de ser elegido Nombraría al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk Para un puesto en el gabinete o como asesor si estuviera dispuesto a hacerlo El mes pasado Musk apoyó públicamente al patriota en la carrera presidencial de Estados Unidos El patriota también dijo que tomaría medidas para tratar de limitar las exportaciones de vehículos Producidos por los tres fabricantes de automóviles de Detroit y otros de México Para los consumidores estadounidenses mediante la imposición de nuevos aranceles Por otra parte el patriota Criticó duramente a la red social Goop Pero se negó a decir si pensaba que la compañía debería ser dividida Después de que un juez dictaminara este mes que la compañía era un monopolio Son casi como el salvaje oeste dijo el patriota sobre la plataforma Goop Sin dar más detalles sobre la sanción que debería enfrentar Tendrán que pagar un alto precio De otro lado, mientras los delegados se reúnen En el corazón de Chicago Para el electrizante inicio de la convención nacional demócrata La atención se centra en Kamala Harris y su candidato a vicepresidente Tim Walz Sin embargo, los pronósticos recientes han puesto al patriota una vez más por delante Obteniendo una ligera ventaja para el 5 de noviembre Mientras que el dúo demócrata está listo para subir al escenario en su campaña El patriota y su compañero de fórmula GD Banks no se quedan de brazos cruzados Se han embarcado en su propia gira estratégica para estados clave en disputa Alineando sus esfuerzos de campaña con el calendario de la convención nacional demócrata Para maximizar el impacto La medida parece estar dando sus frutos Según el último pronóstico electoral de The Economist Que coloca al patriota ligeramente por delante con 270 votos electorales Frente a 268 de Harris En Pensilvania, Nevada y Arizona la ventaja del patriota ronda Un delicado equilibrio del 52 menos 55% contra Harris Más notable aún es que su ventaja se amplía significativamente en estados como Georgia y Carolina del Norte Donde los pronósticos sugieren una probabilidad de victoria del 64 a 67% Por otro lado Harris mantiene una ligera ventaja en Wisconsin y una ventaja más cómoda en Michigan Lo que indica que la carrera no está decidida Estos estados con sus electorados diversos y paisajes políticos únicos Podrían muy bien dictar la trayectoria de esta elección reñida La estrategia de campaña del patriota centrada en estos estados en disputa durante la convención demócrata Es una jugada clásica de ajedrez político Que apunta a captar la atención del público e influir en la cobertura mediática Al alinear sus escalas de campaña con el DNC El patriota busca contraponer su historial de liderazgo con las promesas de Harris y Walls Las elecciones se están llevando a cabo en un ambiente políticamente cargado La revocación del fallo Ray B. Wade ha dado lugar a importantes cambios a nivel estatal en las leyes sobre el no nacimiento Esta cuestión ha sido un factor importante en las victorias demócratas en las elecciones recientes Y seguirá desempeñando un papel fundamental en el año 2024 La interferencia también es motivo de preocupación Con informes de intentos extranjeros de influir en los comicios Los desafíos legales que enfrenta el patriota incluidas múltiples acusaciones Relacionadas con sus acciones durante y después de su presidencia Han polarizado aún más al electorado Las elecciones serán las primeras que se celebren tras la redistribución de los votos electorales Tras el censo del año 2020 Esta redistribución ha cambiado ligeramente el equilibrio de los votos electorales Ya que los demócratas han perdido tres votos netos Como resultado, se espera que las elecciones sean muy disputadas Y los estrategas predicen que un pequeño porcentaje de votantes en los estados clave Determinará el resultado Muy pronto, vuelva a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias